¡Sí! ¡Sí! Porque ya no aguanto más, porque me estoy muriendo Con el boom, boom, boom de mi corazón Bajaré la luna por tu balcón Solo ven y dame más de lo que llevas dentro ¡Sí! ¡Ay! Eres pecado y es mortal Pero morir no importa si te veo al despertar ¡Ay! Demasiado juego para andar Pidiendo dar batalla Y yo a punto de estallar ¿Dónde está? No solo dame un poco más De la miel que me envenena ¡De pasión! Oye, boom, boom, boom de mi corazón Ven y dime tú, no me digas no Porque ya no aguanto ¡Ey! Oye, boom, boom, boom de mi corazón Bajaré la luna por tu balcón Solo ven y dame más de lo que llevas dentro Al menos dame una mirada Una señal, una palabra Tú sabes bien que donde estés Aquí te espero Ya no hay noche sin Ya no hay forma sin tus besos Y nada soy sin el perfume de tu amor ¡Bum, boom, boom, boom! ¡Oh, yeah! ¡Bum, boom, boom! ¡Oh, yeah! Solo nada más del amor que llevas dentro Oye, boom, boom, boom de mi corazón De las mujeres Vamos a ver qué le pareció Al jurado Vladimir Bravo Hola David, buenas noches Buenas noches, Vladimir Nuevamente digo que lo tuyo no es el baile Pero de repente De repente yo siempre buscándole El lado positivo a todo esto Habría que marcarte Algunas cosas específicas Como una referencia del artista Que no te quiten todo el aire Porque sé que impostar Recordar la letra Marcar toda la coreografía Y al mismo tiempo actuar Son muchas cosas a la vez Pero siempre haces un trabajo Bastante interesante A nivel del timbre vocal Y te acercas al artista Cada vez un poquito más ¿Qué le parece? Me parece genial Siempre tratar de subir Un poquito más el nivel O sea, que me diga esto Vladimir, el jurado Para mí es muy grande La verdad Y me alienta a seguir adelante Bien David Esa es la actitud Muchísimas gracias Ahora puede irse a relajar Y a la hora